La moción de censura fallida contra López Miras anunciaba un futuro incierto para Diego Conesa. En septiembre comunicaba que daba un paso a un lado, que ya no optaría a la reelección como secretario general del PSOE en la región. No dejaba claro si seguiría o no como diputado, esquivaba la pregunta y ofrecía respuestas dirigidas a ensalzar la fortaleza de la formación que, sin embargo, daba muestras de fractura interna. Conesa admitía que había sufrido ataques furibundos, decía, no sólo en lo político, también en lo familiar, y que habían superado, según sus palabras, cualquier línea roja. Y durante este último año he sentido ataques furibundos, no sólo políticos, también personales y familiares, que superan cualquier línea roja que se pueda cruzar también en política. Su puesto como secretario general del partido tiene el nombre desde el pasado 20 de noviembre de José Vélez, actual delegado del Gobierno. Esa noche, tras los resultados, ambos se abrazaban a petición de Vélez ante la militancia, aunque éste le pidió que le acompañara ante los medios y con esa, una vez más, dio un paso atrás y se quedó a un lado. Hoy, diez días después, responde a la pregunta que se le hacía hace dos meses. Se va, deja su acta como diputado después de un camino agridulce marcado por dos momentos clave. La moción de censura y la noche que ganó al PP en las elecciones autonómicas de 2019.